La historia de David y Goliat que se encuentra en el libro de primera de Samuel ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración y aliento para mí y también para aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables en sus vidas. En este relato bíblico encontramos valiosas lecciones sobre cómo nosotros podemos vencer a los gigantes en nuestras propias vidas. Vamos a ver algunas de esas lecciones. En primer lugar Goliat que era un formidable guerrero filisteo se alzaba como un gigante en el camino de los israelitas. Su presencia intimidante y sus burlas arrogantes infundían miedo en los corazones del pueblo de Dios. Sin embargo el joven David un pastorcillo se adelantó con una fe inquebrantable en el Señor. Se negó a ser paralizado por el miedo y la duda. Eligió confiar en el poder de Dios. Esa fe de David nos enseña que cuando nosotros enfrentemos gigantes en nuestras vidas sean problemas financieros, cuestiones de salud, luchas personales, problemas familiares, debemos primero acudir a Dios. Como David debemos recordar los momentos en que Dios nos ha librado en desafíos pasados. Y cuando nosotros reflexionamos sobre cómo Dios ha sido fiel en esos desafíos pasados podemos encontrar la fuerza para confiar en él con las batallas que tenemos en este momento actual. Otra lección tiene que ver con la elección poco convencional de las armas de David. Una simple onda y una piedra. Eso nos recuerda que Dios puede usar lo aparentemente insignificante para derribar a nuestros gigantes. Podemos sentirnos mal equipados, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, él puede obrar maravillas a través de nosotros. Nuestras habilidades, talentos y recursos entregados en las manos de Dios se convierten en una poderosa herramienta en las manos de Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat hizo una declaración de la cual también aprendemos algo muy importante. Dijo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esta declaración centrada en la fe de David nos enseña que nuestras batallas no son solo nuestras. Cuando confrontamos a nuestros gigantes en el nombre del Señor, tenemos acceso a su fuerza y sus recursos infinitos e ilimitados. En última instancia, la historia de David y Goliat nos recuerda que nuestra fe, cuando se deposita en Dios, puede mover montañas. Al finalizar esto, este devocional, debemos recordar que con su poder y su fidelidad podemos enfrentar los gigantes de nuestra vida en su nombre y podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Y así como la fe de David triunfó sobre Goliat, nuestra fe en Dios puede vencer a los gigantes en nuestra vida, llevándonos a la victoria, llevándonos al crecimiento, a la madurez espiritual. Por eso en este día te invito, pon tu confianza en Dios.